Mi amor entero es de mi novia Pocotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Y sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotitos no es un primo Pero baila que da favor Ay mi Pocotitos yo le di mi amor Pocotitos baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotitos no es un primo Pero baila que da favor Ay mi Pocotitos yo le di mi amor Y cuando hay aire fuerte parece volar A mis universos nunca va a llegar Con mi Pocotitos yo me voy a casar De aquí en adelante yo la voy a alimentar Mi Pocotitos no es un primo Pero baila que da favor Ay mi Pocotitos yo le di mi amor Ay mi Pocotitos yo le di mi amor Yo le di mi amor Ay mi Pocotitos yo le di mi amor Ay mi Pocotitos yo le di mi amor